Me cautivó una bella mujer pero no quiere saber Nada de romances, nada del amor Porque herrieron su corazón Ya está cansada de los falsos juramentos Ya no quiere lamentos Endurecieron sus sentimientos De tanto sufrimiento Si la vida sigue No puede dejar que te arruine ese cabrón Si tú vales por cien Por cien Baby deja de llorar Por alguien que te hizo daño No mereces tu larimar Ni tampoco tu amor Baby deja de llorar Por alguien que te hizo daño No mereces tu larimar Ni tampoco tu amor En el amor se gana o se pierde Eso tienes que entender En la caída se aprende También a quien quieres Yo te quiero para mí Sé que yo soy para ti Solo déjate ablandar Los dos podemos ser felices Por la culpa de ser gil No puedes ser infeliz Tampoco cambiar tu manera de vivir Déjame curar ese corazón roto Poco a poco voy a aliviar ese gran dolor Déjame curar ese corazón roto Poco a poco voy a aliviar ese gran dolor Baby deja de llorar Por alguien que te hizo daño No mereces tu larimar Ni tampoco tu amor Baby deja de llorar Por alguien que te hizo daño No mereces tu larimar Ni tampoco tu amor Si supiera cuando es mi querer Por ti es inalcanzable Inalcanzable Incomparable Incomparable Y como yo no hay dos Sé que nada es para siempre Igual contigo quiero quedarme Quiero quedarme Quiero quedarme Todo acompañarte Todo acompañarte Todo acompañarte Más en los malos momentos Sé que querer de nuevo No es fácil Poco a poco lo harás Baby solo me junto a mí Y deja todo fluir Tú mi dama Yo quien te ama Contigo nadie se compara Ni tampoco te iguala Mi bella ma queen Baby deja de llorar Por alguien que te hizo daño No mereces tu larimar Ni tampoco tu amor Baby deja de llorar Por alguien que te hizo daño No mereces tu larimar Ni tampoco tu amor Amor De la vivera Ay, Ulandés Dante Ulandés M-R-Y Dinge Güell Gracias por ver el video